Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. Saludan, bienvenido de nuevo a la Casa Rich Vago. que todo el mundo abrazo, shot, abrazo, shot. Y ahí se me apagó el caser ya. Solo sé que me levanté con el clima en 19 y en mi camita tapado. Gracias a la clica que me había ido a acostar. Este me cargando. Es la clica. Es que tienes que pegar así como fuertecillo, Durán. Ándale. No quería usar la fuerza. Ah, bueno. Fuerza bruta. De esa manita. La cámara del fútbolito. Muy amigable. Todos nos lo echamos. ¿Cuál, cuál? Saluda, hermano. Saluda, hermano. Bienvenido de nuevo a la casa Rich Vagos. A ver, hermano. Ahora sí me gustaría, hay muchísima banda que se pregunta que qué rollo, que dónde graban, que qué se hace. Un pequeño tour. Veo que acá hay unas oficinas. Acá está todo leando trabajando. Está en remodelación. Están pintando. Por ahí va a haber un Tony Montana. Aquí están los cuadros. Shelby nos los regalaron. Me regalaron a este Alex Malverde. Este arte es de Addictive. Rebe el horario de la previsión. También fue un regalo del Orbet. Con respeto, dices, este es de Joyback. Que de hecho, cuando venimos a grabar estaba bien diferente. Había más cuadros, si no mal recuerdo. Sí, creo que movieron algunas cosas para calar si prendía bien ese ahorita. Ah, ok. Y pues están aquí los premios que pasó de lo de Botella, que lo de Spotify, lo de YouTube, discos platino. Está lo de Samantha con Ampa Básico. Samantha Barrona con Ampa Básico. Esta obra es de Angulo. Güey, yo quiero saber qué representa para ti. A lo mejor algo físico no tiene tanto significado, pero el cara que entra, sales, que llegas, que te vas del estudio y ves ese cuadro de esa canción, a lo mejor que... Y Mustang 65 en físico. Que a lo mejor es la canción que no te va a dejar tranquilo, pero sabes que fue una canción que dio un boom. O sea, ¿qué representa el ver esto físico en tu muro de tu disquera? Es genial y es disfrutable más porque se conserva la amistad, los recuerdos y ahora se puede platicar más tranquilo de ello y ahora la cantamos con mucho más gusto, sin la presión de crear otra cosa igual o algo así. Entonces, es bueno, es disfrutable. También el Chris, viene una nueva canción por ahí con los plebes, Christian. Está divertido, es entrar y decir a huevo, si se arma. Ahorita que dijiste eso, yo había escuchado y no te voy a decir quién me lo había dicho, pero creo que sí fue alguien de aquí de que probablemente se venía una segunda parte, no tal cual segunda parte de Conectada, pero una segunda rola con... Pues es que hemos grabado un chingo, yo creo que se podría hacer un EP, pero ahorita va a salir esa, la de los plebes. Especialmente creo que en el podcast hubo dos temas que sé que la banda las compartió mucho, los reels, que fue lo de la salud mental y lo de las adicciones que platicaste, tu fuerza, voluntad, que fue haberlo dejado y así, ¿cómo te sientes ahorita con todo? O sea, creo que en tu mejor momento de tu carrera y estando sobrio. Pues genial, porque ahora solo es salir y un traguito, dos, el día de mi cumpleaños tal vez fueron más de dos, pero bueno. Claro que fue. Cumplí a 29 y me la pasé genial. ¿Sí crees que tu proceso creativo haya cambiado tu manera de pensar? Sí, claro, está menos doloroso, menos raspado, por así decirlo, pero tiene un mensaje más positivo y tiene como un mensaje de superación más auténtico que a lo mejor de pronto antes estaba cantando algo pero viviendo de otra manera y ahora estoy completamente enfocado en hacer crecer Rich Vagos, en lo de nacimos pobres, morimos ricos, como ideología de vida y creo que todos los chicos pasan por un gran momento, ha cambiado mucho el juego del stream, de las redes y todo eso, pero todos se mantienen en su posición y nos damos cuenta cuando salimos a la calle a brindar un concierto o algo, se mantiene la posición porque siempre está lleno, la gente reconoce a todos, entonces eso nos hace sentir muy bien y más por la manera en la que lo estamos viviendo, el momento en el que lo estamos viviendo. Cambio de cámara, entonces se viene todo eso y un EP, voy a lanzar un EP que se llama las que te escribí y nunca te canté, dolidito, siete canciones con el creador o con el maestro, el señor J. Rick. Oye, que de hecho en el intro del disco de Mustang 65 mencionas de piloto bajera y de copiloto de J. Rick. Ahorita, ya lo vi por ahí, ya le vi la cabecilla y sin doble sentido, pero a ver pues, sal de ahí, adéntranos aquí al cuarto que de hecho estoy viendo cada maldita detalle, hasta la manija de la puerta. Sí, la manija de la puerta es una glock, una glockcita. Que no funciona, obviamente. Acá está un cuadro que hizo Fackard, un tónico en Pozo de Montañas, lo del Cypher, que lleva más de 200 millones, en reviews. ¿Lleva más que botella tras botella? No. ¿Verdad? No, no, no. Botella ya llegó al billón. Al billón, fuck. A ver, ahora sí yo creo que vamos a ocupar la luz, el flashezón. ¿Está el compañero J. Rick? Sí, y aquí es donde sucede la magia, donde sucede la magia. Está en grandote, me lo imaginaba más chiquito. ¿No habías entrado? Ahí está, nunca había sido invitado. Ahora sí, compa J. Rick, ¿cómo estamos? El 100. El copiloto de Mustang 65. Salimos de Colorado en la casa. Oigan, a ver, aprovechando que están juntos y sé que ya lo han dicho y lo han platicado, pero cuéntenos cómo es que se conocieron. Les hacemos así y sacamos canciones. No, nos conocimos así, mandó un mail, nadie le respondía. Cuando ya se creó Rich Vagos. No, ya te, estaba la idea, a punto, era la idea. Era la idea. Porque grabamos en mi casa después de que quebramos y, y entonces yo le decía al J. Rick, no, güey, tú no eres real porque yo conozco a todos los productores, güey, no mames, ¿cómo que? 10 años de carrera y no voy a conocer a un güey. Y si era cierto, llevas 10 años. No, yo, yo. Ah, ok. Le decía, ¿cómo no te voy a conocer, güey? Y ya nos había pasado con otro güey que dijo que era productor y nos estaba mandando beats de YouTube. Entonces yo le dije a este güey, tienes que hacerte un video tocando el beat. Ok. Me aplicó la del Denny, iba a mandarme un video cantando y me mandó un selfie cantando. Un selfie. Un audio. Sí. La Roland Ford y correo. No, sí, así fue. Yo mandé los correos, no me contestaban. Luego de repente me llegó un mensaje en el Insta del carnal y dije, a ver güey. ¿Qué onda güey? Habla el Jera. A ver, mándame beats. Creo que la mayoría de historias así con productores o con, no sé, escritores, suelen salir así porque también me sé la de Fuerza Régida con Armenta y un shout out a toda la banda de Street Mob que también fue así de que sin querer se dio las... Y creo que es la mejor manera, ¿no? Sí, claro. Surge algo bien chingón. El primer beat fue el de Celso Piña, el de Qué Chula Mi Ciudad y ahí agradecimiento a Lefty que lo tenía Lefty y yo le hablé y le dije, Lefty, este beat lo voy a usar con Celso, es el único que le gusta a Celso. O sea, tú se lo hiciste a Lefty solo para... Pues salió en Río Colorado, era de San Río Colorado. Entonces el beat lo tenía Lefty, no sé cómo estuvo el rollo ahí que Jair Rica arregló y yo le agradecí a Lefty, Celso grabó en eso y salió Qué Chula Mi Ciudad. Hay un buen de artistas de San Luis, de Río Colorado, está Virlán, bueno, que ubique Virlán tú y Lefty. De Música en San Luis foto, así nomás están las tripitas de Juanito, yo, y Denil también, ¿no? Denil, Erika de la Academia y no, desconozco más. Sué ganó la opinión. Ganó en la Academia. Una chica de la Academia ganó, yo sí, como sé. Ok, a ver, Jair Rica, esto va especialmente para ti, platícanos qué show aquí, mucho botón, mucha palanca, pero qué show. Pues aquí están los juguetes que utilizamos en el estudio. A ver, videógrafo que otra vez nos acompaña el George, así que George, aviéntese sus close-up ahí mientras nos cuentan acá. Sí, pues parte son los sintetizadores que utilizamos, Profit, este es un curso web. ¿Tú sí sabes de todo ese show? No, cuando empiezan a hablar así les digo en español. Antes de Jair Rica, ¿quién tenías de productora? Razor, Roy, Roy Games, Aster y Razor, con la gente que trabaja, así como de cabecera, de planta. Siempre he tenido esa duda de Razor porque sé que mancuernea también como nada de esto. o sea que está ya me lo traía guardado. Pero nunca se ha sentado así contigo y de que hay que hacer algo con eso. O sea, juntos no. Cuando recién llegué así era como que estábamos todos más así pero como que ya se dividió mucho el trabajo, o sea, ya tiene sus actividades. Ya se dedicó a la logística completamente. ¿La evolución? La evolución. Cuando vamos así le digo ¿y tú qué haces aquí güey? ¿Cuál rola cantas o qué güey? ¿Por qué no dejan salir de Don Oscar? Acaba de ser papá, felicidades a Don Oscar. Sí, felicidades. Oye Jera, yo había visto que hiciste un live hace poquito y filtraste varias rolas, ¿eh? Sí, filtré las que no tienen acomodo aún pero no filtré nada de... Bueno, creo que puse una de Daniela Calvario y Jaciela. Puse también la de Jaciela. Sí, la de Jaciela. Ah, son los dos juntos. Daniela Calvario y Jaciela. Ay, oye Daniela fue de mis primeros episodios. Platícame ahorita qué show. Acaba de entrar a Rich Vagos, De entrar a Rich Vagos estamos como acomodándonos de la mejor manera de producirle su música. Viene de algunos problemas, no sé, como todo artista en su carrera tiene buenas, malas, viene de una mala. Entonces estamos tratando de ayudarle de la mejor manera que pueda volver a producir su música, que se vuelva a sentir animada y pues nada, hacer lo mejor posible de su proyecto que para mí es una de las mejores voces que existen aquí en Guadalajara y en México. Yo creo que una de tus mejores canciones y lo sabes, hablando también en plays es... Me toca perder. Me toca perder. No, ya, hablando como me dolió. ¿Sabes? Ay, si estás viendo esto, Tahuado, me debes un psicólogo, yo te debo unas regalías. Con dedicatoria y todo el rollo, eh. Pues lo bueno es no tener nadie, no, ni nada. Esa la hicimos en Los Ángeles en un piso 64. Estoy viendo la ciudad en un piso 64. Mis amigos es familia, mi familia es locavato. Construí todo con Eric mezclando en el aparato. Tengo golpes de por vida, ninguno salió barrado. Están llamando en la otra línea una marca para el contrato. ¿Cómo me mires? Te miro, ¿cómo me traté este trato? Yo disparo para el cielo gritando que viva México. Rezando, esquivando, evitando algún final que es trágico. En el Brabus pasó el tráfico, tus labios me volvieron un maldito romántico. Nah, ahora todo se pone más claro, como Quintero. Mi estilo siempre es el más caro. A mí no me invirtieron, a mí me iluminaron. Tientame pa'l ruedo, no me verás ti. Cicatrices reconocen cuando eres gallo peleado. Nunca de ser la mujer del compa que tengas al lado. Crecí escuchando a Celso con un ritmo rebajado. Desde los 13 a la fecha la fábrica no ha cerrado. Mi mente imaginando cómo generar dinero. 3 en la mañana. Él pensó que era broma, le digo, güey, sube con los monitores y el micrófono, estamos en Los Ángeles. No sé, ¿para qué, güey? Tú ven. Estaba sábado por la final. Ah, se perdió la chiva ese día. Y ese güey no quería grabar. Le digo, graba mi culo. Ah, sí, me estaba escribiendo el día. Aparte, mira, había una pinche historia, un contexto. Había comprado una pinche camisa de los Lakers y me decía, 60 dólares, ¿verdad? Y, pues, ahí me la aplicaron y agarró una de los Bulls y pues yo dije, va a costar 60 dólares como la de los Lakers que la pago a 600 dólares. Pero, o sea, no hay pedo el precio, nada más que una pinche playera normal. ¿Verdad edición especial o por qué? Sí, pero yo ni le voy a los Bulls ni nada. Y le dije al Rick, le gustó el básquet, sí, si ganan la chiva, te la regalo, güey, porque ganan la de esta madre. Ahora entiendo porque, no, nos estábamos mensajeando el Jay Rick y yo de que, ah, chinchiportero y que saben que... Y pues valió madre. Me quedé con mi playera de los Bulls y decía, playera normal. Le dije, le dije a la tola, es que la ocupo para cortarla en las mangas para el show. No, si la cortas no te la puedo vender. Me van a decir, no, pues no me la vendes. Pues sí, ya ahí me dio y la tuve que comprar. Aquí, generalmente, está montada la batería, ahorita está desmontada, porque tuvimos show. Entonces, es la que usa... Esa es la que usa Jao Muñoz y tenemos un par de micrófonos que Jay Rick mandó a hacer este, él sabe las especificaciones. Este micrófono es con el que grabo toda mi música. Se ve caro. Hay una edición de ese en dorado, ¿no? No, este micrófono... No, no hay otro. Está hecho a mano. Es artesanal. Si sabes cuál te digo el dorado, ¿no? Sí, el Malnik. Y este todavía es más perro que ese. Pues la neta, el que lo crea, que lo produce, se llama Mohemis. Está hecho como para mi voz. Ajá. ¿Hace cuenta que el bato... Se mandó a hacer para ti? O sea, con los tonos que yo hago, con los colores de mi voz. Con los colores de la voz. O sea, otro artista si lo usa no puede quedarle... Sí, sí, pero este está... Me queda muy bien a mí. Sí, maché. Se ve caro. Y acá está el otro. Este es el de guerra. ¿Qué es este? Este es un Mojave. Bueno, casi no se ve. Este es un Mojave. Echen luz. Es un clásico este. Ah. Hay que ir a grabar a la guerra con este. Y aquí en el estudo. De repente que me rompieron un brazo. No sé si así es. Y pues ahí tenemos todas las conexiones para poder grabar todos los instrumentos en vivo. La batería, trompeta, saxofón. Aquí grabamos todo lo que se pueda grabar. Prácticamente una orquesta chiquita. Yo a mí me involucro mucho en los cortes, en los adlips, en los sonidos, en cómo suena, en hacer que la canción tenga una estructura de una manera correcta. Y en los intros y en los otros también me encanta involucrarme en todo lo visual de los álbums de los artistas. Me encanta involucrarme. Pero a veces de repente siento que puede ser incómodo para un productor que está estudiando, que se dedica a eso, que ha ganado discos platino, discos de oro, premios. Ir a decirle, no güey, bájale, súbele. Tienes que hacerla así. Tienes que hacerle una reverencia. Es como si alguien va y me dice, no güey, cámbiale la letra. Bato, a esto me dedico, ¿no? Entonces lo hago por respeto, porque realmente me gusta involucrarme hasta donde siento que no estoy siendo invasivo. Pero de ahí para atrás, pues sí me gusta meterme muchísimo en los cortes, pues incluso en vivo, a veces estamos tocando y en algunas canciones me subo y voy a hacerme los cortes mientras estoy cantando. Pero eso es hasta donde más llevo con J-Rick, porque me encanta lo que hace J-Rick. Y respeto muchísimo a todos los otros productores que han colaborado en mi carrera, los admiro y todo, pero creo que con J-Rick la relación llegó más allá de una amistad, se volvió como una hermandad y me entiende mucho cuando le digo, güey, me siento así, quiero escribir de esto, me batallo mucho menos que en otra posición y sale siempre la música como quiero sacarla. Ok. Oigan, ahora sí, ahora sí, volteo la pantalla. Mucho zoom. El puro diente. A ver, aquí está la flash. Se supone, se supone, y es lo que vamos a hablar en su mayoría en este vlog, vamos a hablar un poco sobre Mustang 65. Ahí está, Mustang 65. Antes de que nos platiquen un poco como de cómo fue este rollo, cómo fue esta temática, o sea, qué tanto impacto tuvo el haber comprado un Mustang 65 para haberle puesto así, o si lo compraste por capricho al disco, pero platícame tú, Gera, cómo es sacar un disco, o sea, un proyecto ya profesional, teniendo en cuenta dos cosas, que te tiene que gustar a ti, o sea, un trabajo propio, pero también poniendo en cuenta el mainstream, o sea, que ya es un comercio esto de la música, o sea, hacerlo comercial, pero que a la vez te guste. Pues, es un equilibrio que busco, que siempre he obtenido a partir de que llegó como el éxito, la popularidad, porque no me gusta tanto llamarle fama, fama el papa. Famoso el papa. Pero es que lo dices ahorita, alguien como nosotros sí te considera famoso, lo sabes, un posición. Pero yo en mi mente considero solo que estoy haciendo mi trabajo de la manera mejor posible, de la mejor manera posible, y considero que el equilibrio se busca así, que igual, tienes que salpicarte un poquito para el mundo en seguir la tendencia, en seguir las cuestiones que están sucediendo, pero desde tu trinchera, que en mi caso es rapeando. O sea, hay una canción comercial, dale muy bien, yo me subo y todo, pero déjame rapear, déjame mis líneas donde yo rapeo. Y después de eso, que si pegó la canción de Botella, que si pegó la vez se me olvidó, que es como un bolero con lírica y cantando ahí, bueno, dale, déjame oír en todo unas canciones de rap a mi estilo, y que mi fanbase de culto, el de nicho, pueda disfrutar aún del Jerem X, del Jerem XM, de todas mis facetas juntas, y eso es lo que me mantiene a mí vivo como artista, poder seguir haciendo lo que amo y lo que me encanta, y no ser el caso del artista que dice, ay güey, pues canto esto, pero no me gusta, yo en verdad soy rockero, o yo en verdad soy baladista, pero pues tengo que cantar esto, porque esto es lo que deja. Entonces, yo me siento muy afortunado y muy bendecido de que la gente apoye mi rap, y que pues también cuando sacamos una rolita comercial con alguien que sabe para dónde va lo comercial, sea bien recibida, entonces yo creo que eso es lo que me mantiene como en el equilibrio de poder seguir siendo el Jera, yo cuando llego a mi casa digo, a huevo güey, o sea, soy el Simón, y me acuesto pensando y fumando, pensando, soy el rapero que morrido soñaba ser, he trabajado muchísimo mi mente, que creo que es la herramienta más poderosa que tenemos, he trabajado muchísimo mi mente, y en estos momentos me siento muy fuerte en el escenario, o sea, acabamos de tener un show en Durango, sold out, más de 12 mil personas, gracias a Dios, y no me quería bajar, generalmente acaba uno el show, es como, ya, gracias, no, bueno, mi gente, no, yo, otra, 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 los güeyes del teleprompter y de los visuales colapsando, esa no la tengo, yo me la sé, ponla güey, y disfrutando de nuevo el escenario, y entregándote otra vez a la gente, ya no me faltó quitarme el boxer porque regalé mi camiseta, mis lentes, mi gorra, mi tenis, todo me fui, y eso es porque te sientes contento de como estás haciendo y ejecutando tu trabajo, y la gente cantándolas conmigo así face to face los encaraba ahí, la gente aquí, y luego cantaba una rola comercial y todo el mundo explotaba, y luego volvíamos con una de rap y dije, wow, guau, qué bonito momento de mi carrera, tienes dos caminos, o vivir por el resto de tu vida en un personaje que te creaste, en una mentira que te creaste, o cambiar radicalmente y dejar a tus fans como, what, qué te pasó, qué le pasó a este vato, o sea, porque ahora está dándonos un mensaje completamente opuesto a lo que tiene 10 años predicando y dando y repartiendo, entonces yo creo eso, creo que no hay nada más bonito que ser tú que mostrar algo original, hay un chingo de frases que yo creo que todo el mundo ha visto, una en especial que dice como, la ropa no es lo original, el original eres tú, y entonces si tú no eres original, si tú no eres auténtico, si tú no eres tu sello de garantía, pues alguien va a llegar a ser lo mejor, alguien va a llegar a reemplazarte, porque va a haber alguien que sí está viviendo lo que tú estás diciendo y la gente va a decir, ah, este güey sí está diciendo, la verdad me hace sentir más identificado, me hace sentir más real, porque al final cuando escuchas una canción ¿qué es lo que quieres? Sentir algo, identificar, a menos de que estés en un antro, en una discoteca o en una fiesta, tal vez nada más quieras estar moviéndote y no pensando, pero fuera de ahí, la música, tú quieres sentir algo, quieres escuchar algo que digas, sí es cierto, este güey está diciendo lo que me gusta. Que de hecho, ahorita que estás diciendo esto, mucha gente y de verdad, o sea, tomo la responsabilidad de ser la voz de muchas personas porque me pasó en el podcast con las palabras que te dije de que fue todo un honor de que haber graduado contigo y ese rollo, pero mucha gente decía de que güey, yo me sentí tan identificado con lo que dijo Julio que si me encuentro ajera sería lo que le diría en persona, entonces ahora viene esta parte que hay gente como del lado contrario que empiezan a decir de que no, que mejor haga algo como los niños grandes no juegan o como precipicio así, yo siento del lado de espectador que es la evolución de un artista, o sea, y siento yo justamente venía hablando con ellos en todo el camino de eso que siento que el trabajo de un artista a lo mejor es sí evolucionar, salir de ahí, pero también hacer que el público salga, o sea, si en algún momento un fan se llegó a sentir identificado con una canción de precipicio donde dices que no tenías nada y te sientes mal, que ahora también se haya superado a lo mejor más que tú, poquito menos que tú, pero que se haya superado que se siente identificado con una rola de Mustang 65, ¿si lo ves de esa manera? Yo lo veo así porque creo que es gente que, personas que también están evolucionando continuamente o constantemente y entonces cuando yo digo algo en lugar de tomarlo como presumido o como arrogante lo toman como una persona que dice ay, yo también, yo también mejoré mi empleo, subí de puestos, subí de rango, subí mi posición, tengo un mejor coche, una mejor casa, mi familia come mejor y lo toman por ese lado. Yo siento, sin ofender a nadie, que muchas veces cuando me dicen no güey, vuelve a cantar como precipicio o como los niños grandes no juegan es como ay bro, a lo mejor tú estás viviendo ese momento de tu vida y eso te hace sentir bien a ti pero a mí no me hacía bien sentirme así drogado, con hambre, jodido, viendo cómo pagar la renta, créeme, no es saludable para tu cabeza cada mes estar resolviendo esos asuntos, entonces ahora pienso, si alguien quiere que vuelva a escribir así o está viviendo ese momento o le gustaba verme jodido, no sé, si ya estás hablando de delivery, de skills, de estructuras, puedo apreciar tu crítica constructiva pero si quieres que yo me sienta igual que en ese momento no puedo apreciar esa crítica la tomo como un retroceso no como una alimentación a ver Jairick usted que tiene que decir si eres tú también esa parte o sea a lo mejor tú como productor de la parte detrás del artista esta evolución a lo mejor que hay tanto del artista nuevos sonidos experimentar sonidos tú ahorita traes un proyecto como entre electrónica algo muy acá si crees esta parte como de que tienes que evolucionar a lo mejor para seguir disfrutando los procesos y lo que sea si la neta o sea en este caso lo de Mustang la neta pues es una evolución en el boom bap sabes en como las cajas que utilizamos las melodías que utilizamos wey todo eso siento que si es otro otro sonido otra esencia que tiene porque la neta si estamos constantes como que viendo a ver con el boy sabes pero si como dice el carnal sin perder la esencia que tenemos fue chido ver ahora en Durango que fue la primera vez que tocamos canciones de Mustang que la raza aunque sea un rap pesado la gente se prendía sabes y ver la gente como gritaba cantaba las rojas si acabamos de volver de Durango si wey me chido en Juárez también fue genial donde más estuvimos Chicago en Chicago hemos tenido un par de shows Zacatecas fue genial ah Zacatecas estuvo bien ver Zacatecas fueron como 15 mil personas no sé pero se veía lleno y eso es bueno porque bueno en Zacatecas fue algo también muy romántico de artista público de público artista porque se volvió como una fraternidad del pedo de que a huevo volvió el Jera y les canté todas las rolas canté literal todo lo que podía porque la altura es un poquito diferente canté como no sé 35 36 canciones y ahora sí estamos de vuelta si se está grabando ahora sí pues me gustaría chicos J-Rick Jera que nos platiquen cómo fue el proceso de Mustang quiero empezar con eso o sea ¿compraste el Mustang porque se llamaba el disco o pusiste así el disco porque te compraste el Mustang lo empecé a modificar con Luigi saludos a Luigi y empezamos como a darle amor y decidí que era un momento en mi carrera donde yo iba disfrutando del paisaje que estaba pasándola bien que no tenía necesidad como de demostrar mucho o de acelerar sino simplemente enfocarme en mí llevarlo a mi máximo nivel pero sin ver derecha o izquierda solo verme a mí no sé todo fluyó fue genial fue como que hay que meter los cambios todo lo hicimos como concepto del Mustang 6-5 aparte me gustaba como el M6-5 le daba fuerza y le platicé a J-Rick la idea le encantó y decidimos hacer el intro cuando hicimos el intro sabíamos que así se llamaba el álbum o sea después de hacer el intro dijimos si queda esto va así porque había una canción que se llamaba Run M6-5 cara tapada y es como andas en un carro de ese estilo si me explico era como darle un toque gangster pero al mismo tiempo darle un toque rapero que no se perdiera el Jera que no todo fuera como tan un personaje nacieron canciones como Millo Traición Prohibida fue cuando empezamos a hacer el nombre de los temas a utilizarlos Feria en el Sobre todo eso fue parte de que dijéramos así se va a llamar esta canción por esto el álbum por esto el coche lo vamos a arreglar de esta manera y de este color por esto ok y te ha pasado en anteriores veces anteriores discos de que ya tienes el nombre y a base del nombre es como vas corriendo el concepto o siempre el nombre es lo ultimo en salir al proceso no si me ha tocado variado si de que no me maten antes de hoy ya lo tenia pensado el de los niños grandes no juegan creo que lo puse hasta el final del disco no veo no siento creo que igual lo puse ya cuando estaba terminando el pen ultimo track y cosas así suele pasar el de encerrado no enterrado se lo dejamos a los fans que pusieran el nombre y la gente decidió el arte hicieron la portada eso tambien J.Rick lo trabajó pero involucramos a la gente como estaban en su casa en la pandemia dejamos que ellos hicieran la portada y que ellos ah fue lo del concurso de grafiti eso fue otra dinamica nos gusta mucho hacer unidad y dejamos que alguien hiciera la portada de Juma si no me equivoco y que la gente le pusiera el nombre al álbum que era encerrado no enterrado porque todos se sentían identificados de estar encerrado y fue donde salió maldito romántico que es uno de mis tracks favoritos la música tiene alma y va por algo ok oigan a ver ahora si ya han dicho el nombre y el por qué como es que tu les das las ideas a Jera Jera te das las ideas a ti o como es que nace el concepto del disco empezando pues estar casi siempre estando aquí en el estudio o en su casa esas que grabamos sabes de que hubo una rechita donde estuvimos como creando 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 y de repente decíamos sabes que esa rola va para allá así va para allá y fue cuando ya teníamos como que varias rolas por decir que ahorita que menciona el run ese es un tema que ya teníamos ahí pero no encontrábamos como que el momento sabes no sé no sé dónde entraría y cuando conceptualizamos el de cuando conceptualizamos ya Mustang así fue de que el run va a huevos y pum para fusil y un corto y todas las rolas tienen una historia todas a ver por picanos para eso estamos aquí pues no sé el run fue un pedo que tuve con un familiar y la canción habla eso que dice pero no la metiste más como trapster del show no si es un boom pero está oscura habla como de una situación que yo viví como que me dice hey hagan lo que quieran hacer pero si alguien va a caer no voy a ser yo y esa canción fue pues referente a esta persona que se le había dado la confianza y todo y luego no sé prohibida pues habla como de una chica muy cercana a mí la prohibida que sale en el álbum es así tiene una historia con una chica que dice y todo el mundo es como ay que buena persona es que como podrías ahí salir con este pero nunca he sido aclaro para redes sociales no tiene nombre ni apellido sin nombre ni apellido entonces la canción por eso tiene como ese feeling prohibida en el coro yo escribí el coro con Ampa que dice eso como si llega tarde en la casa yo ni le pregunto viene de otra canción que se llama Flaca que habla como de una chica que le gusta pues generar dinero como de lugar bailando en algún table o algo entonces esa barra si llega en la tarde si llega noche yo ni le pregunto solo por ella podría matar todo lleva como un porqué está conectado si te das cuenta ese Mustang salen los visualizers del penúltimo disco no teníamos nada pero éramos felices oh es ese mismo es ese mismo pero lo compré y lo tuneé o sea ahí el señor me dijo que lo vendo y quitarlo junto de hecho al rato nos dijeron que iba a haber una rodada va a estar presente el Mustang me imagino obviamente para hacer unas pequeñas encabezará la lista oigan pues sobre este este rollo como como es el orden de las canciones o sea se basaron como primero tristonas después un poquito más movidas porque tú dijiste es un viaje el que es bueno para eso es el Razor el Razor entonces Razor viene escuchamos todo y entre los tres decidimos el orden pero Razor suma mucho ahí es que es como una montaña rusa el disco no puede ir todo arriba y de repente bajar siempre es como un equilibrio de que va a la rol luego que hay un descanso mantener así la vibra del disco pero ahí es donde Razor sigue y nos ayuda mucho de que a ver no este mejor para acá luego este para acá ok hay una canción y creo que replicaste algo que en momentos de tu carrera lo hiciste de mucho tiempo creo que era algo muy común en el rap el tema de sampleos como tomar fragmentos de otras canciones y usarlas pero en películas creo que lo has hecho varias veces has usado creo que Deadpool En busca de la felicidad En busca de la felicidad Deadpool Scarface El Abogado del Diablo Sangre por Sangre Scarface Historia Americana X Bueno esa no ha salido El Abogado del Diablo fue la que usaste en este disco La detracción Contextísimo En la cruzaste que empieza de que yo siempre quise ser un gangster es la de gangster esa es de Luke Felas Luke Felas ok oigan y ese trip siempre he tenido como esa duda de que se llega a un acuerdo con la productora de la película o se cambian sonidos para que no se detecte como sample se cambian sonidos o se corta lo suficiente y en algunos casos se llega a un acuerdo ok si ya estás usando más de 15 segundos tienes que llegar a un acuerdo ok y ustedes no han tocado un grado así extremo de que ay con la disquera pues nos han marcado por ejemplo cuando hicimos el disco de Los Niños Grandes no fue ganó esa canción la de pero esa la produjo Roy Roy la hizo y el sample agarró el sample completo entonces nos marcaron y se tuvo que hacer como una distribución de regalías de esa canción creo que me tocó en un par más no recuerdo bien en la de Sin Ti pues trae todo el coro de Pambo pero luego conocí a Pambo en una fiesta y me dijo güey hay que grabarla bien y es genial pasan esas cosas ok fíjate que me pasó algo hace un par de meses grabé con Jay Cortés y el güey tiene una rola que la neta siento que muy infravalorada muy infravalorada que es un sample de cierta manera de una de Don Omar la de dile que bailan donde se acaban si la has escuchado y me dijo él así en privado que Don Omar o sea se escribieron y de que hay que hacer un remix como de esa canción entonces imagínate usar como una joyita tuya de tu carrera que en este caso de Don Omar para hacerle un remix tiene que ser alguien muy chingón y estar muy seguro de que va a tener éxito claro tienes que elegir bien tus cartas en ese aspecto y más en pues la línea que nos toca jugar a nosotros somos muy respetuosos también hasta con los samples ahora en el de las que te escribí y nunca te canté encontramos un sample de los inicios de la carrera de José José y empalmó así de y como José José estaba con Sony nos van a ayudar José José estaba con Sony su catálogo ahí está entonces fue que le dije güey está este y dijo a ver ponlo y de que güey vamos a buscarlo lo buscamos y está en Sony güey ya está hecho yo le dije estoy hecho verga Rick si cierto si ya está Salmorra se va a casar oye pasa algo sacas el disco todas las canciones y hubo una grisecita ahí en Spotify Feria en el Sobre con Herencia de Patrones y con Peso Pluma antes de que tu disco saliera te acuerdas que nos vimos en la fiesta de Peso Pluma y te dije oye güey vi que hiciste una rola con Peso creo que ni siquiera habías hecho público no o sea nada todavía nada y me dijiste iba a ser con Herencia de Patrones y yo como a la arena escuchaste si obvio apenas salió ayer no a chingón al día que están viendo este podcast que ya tiene un par de días pero el de que estamos grabando salió ayer otro pedo a mi me habían dicho que porque estabas esperando el visual pero platícanos por qué no salió porque salía Génesis o Génesis como se pronuncia el disco Génesis y él tenía varios estrenos programados la canción entonces para no encimar yo soy muy respetuoso también con el arte de mis compas y dije para qué o sea como que publicar 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 si de por si está saturado todo ahorita en estos momentos y creo que la música sale cuando tiene que salir y hablamos y él vino la canción vino y la grabó el día que dijo que le iba a grabar Herencia vino y grabó pero juntar a los cuatro o cinco para hacer un video iba a ser muy complicado entonces decidimos sacarla así que me encanta la animación de mi compa y no sé fue por esa razón porque también la animación se tardó un poco más de la cuenta por algunos cambios que se tuvieron que hacer y también porque el disco de él pues estaba reventando con todo y yo no quería ir a decirle esta canción va a salir aquí también y te va a salir en el Main Artist son muchas cosas que involucra sacar una canción con alguien que está pegado a esa magnitud e igual de la misma manera a mí se me respeta cuando yo hablo con un artista le digo aquí está la colaboración pero mira esta canción yo la trabajé tanto tiempo o este álbum y si tú lanzas esa canción en Main Artist voy a salir abajo de esa canción cuando yo me esforcé tanto tiempo para crear esta obra entonces yo creo que va más por ahí por la cuestión del respeto y la logística algo estratégico también de ser sí estratégico y respetar el tiempo y el esfuerzo del otro porque dijeras bueno es un artista que todo el tiempo le componen o que nada más es una imagen que está jugando a ser artista y no pues el compa anda girando todos los días anda esforzándose Herencia igual hace lo suyo yo también tengo mi gira entonces creo que se volvió un respeto artístico fuera de la estrategia claro hablando sobre eso y metiéndonos más a detalle yo grabé con él hace creo que 8 meses y creo que sí sin problemas es mi video más visto 2.5 millones en YouTube un podcast de hace 8 meses que todavía sigue 8 o 10 meses que todavía sigue creciendo platícanos cómo fue ni siquiera grabar cómo empezó esa amistad cómo se escribieron tú la escribiste él te escribió nos conocimos en el concierto de Herencia no sé si te acuerdas que vino Herencia sí oh cierto ahí nos conocimos y cotorreamos chingón el after terminó siendo aquí en el estacionamiento del estudio trajeron los instrumentos los músicos y va hasta la policía y todo y fue chingón porque llegamos y pusimos una mesa y un putero de minerales trago el que quisiera y pues todo el mundo o sea vino todo el mundo yo creo que vino más gente del concierto sí yo decía güey ¿dónde cabe tanta gente? ya que se vayan unos y ya pues ahí fue donde ya yo pude camarear más al peso y al JD siempre le he camareado más chingón desde que se dio la oportunidad y estábamos los tres yo los estaba escuchando cantar el Uzi que es una de las guitarras más importantes a mi gusto en el regional rápido se vio con el JD grabó una guitarra en cuanto escuchamos la melodía el JD dijo yo tengo el coro y nos comimos un chocongo y empezamos a grabar ahí verdad con un chocolatito y ya eso ya tiene tiempo entonces yo le mando la canción al peso le digo mira hermano está así la rola y le gustó y dijo llego tal día tal hora pero eso fue hace tiempo que entró la propuesta para peso tiene que como unos tres meses o sea ya estaba ya estaba en el punto que está ahorita no como que al mes fue que o sea ya estaba ya estaba donde está ahorita y dijo Simón voy para allá tal día tal hora y llegó a ese día a esa hora grabó su verso y ya nos pudimos a tomarnos unos tragos aquí abajo a fumar y así nació la canción como para ti es ver por primera vez en la industria de la música el regional mexicano como número uno o sea algo que nadie había hecho o sea con todo el respeto por algo que ni Juan Gabriel había logrado nadie nadie o sea por primera vez top one peso pluma como ves eso como mexicano pues lo veo genial o sea como mexicano lo veo genial no no en esa cuestión no podría opinar como Jera MX porque la gente diría no pero esto no pero el otro opino como mexicano como un fan más como de la música que es genial ver a los mexicanos en los festivales más importantes en las listas más importantes ganando premios haciendo y deshaciendo lodo porque creo que no nada más espeso sabes hay mucha gente o sea el Nata el Junior muchos grupos de rap también hay varios que están ahí siempre presentes creo que es genial en si ver la bandera mexicana por primera vez tan arriba o sea creo que mi opinión sobre eso sería que más lejos del idolatraje y de que este vato que fulanito esté rompiendo un récord o que este premio sería como una reflexión para las nuevas generaciones que están a punto de entrar como hey ya se abrió la puerta por el trabajo de este top 40 si quieres decirlo sumando productores y artistas ahora no lo desaprovechen ahora esfuércense el doble súmense el doble creo que es un un consejo muy grande que sin que sea dicho para la nueva generación que viene haciendo música urbana o corridos o regional o trap o rap o R&B lo que sea pero creo que eso es lo con lo que yo me quedo si ya viste la bandera tan arriba por el esfuerzo de todo lo que están ahorita en el circuito no dejen que se cierre esa puerta así es como yo lo diría ahorita que mencionabas sobre lo número uno y Nata y todos los años o sea sabemos que el que vino a ser el verdadero cambio al regional mexicano fue Nata o sea el que empezó a meter lo tumbado con el regional fue Nata pero justamente yo he hablado con varios artistas no sé tú el gusto tú que lo conoces a Go Golden Young que me dice que a veces el principal problema a lo mejor de ser el número uno de algo el que empieza algo o el que empieza a abrir las puertas es como así tal cual abres las puertas y llegan todos y como eres el primero eres el que aguanta todo el peso de las críticas o sea a Nata cuántas personas ayer estaba viendo un TikTok de que no que Nathanael tiene 19 años y ni ha hecho nada y no sé qué y ahorita vea dónde está o sea si crees a lo mejor eso de que hasta crear la idea de que eres el número uno eres el número dos si como que afecta la carrera de los artistas tanto como tú sintiéndote el número uno tanto como los demás pues creo que afecta públicamente personalmente depende de tu mente no sé cuando nosotros hicimos Rich Vagos todo el mundo me decía un puto manager en especial me decía y no es José mi respeto es para José porque a veces la gente piensa que hablo de José y con José todo bien y respeto pero otro güey con el que me tocó hacer negocio y girar en conjunto decía qué y qué güey quién te sientes la NWA de México y ahora con todo respeto quisiera que se riera en frente de la pinche hey del Brabus y de todo lo que ha pasado y de la casa y del concierto lleno y de ver a Opium llenando el Lunario y de ver a Samantha con 200 millones de views en una canción sabes son cosas que tienes que a veces aguantar tomar la mejor postura y decir personalmente esto no me va a afectar a mí públicamente podrán decir lo que quieran la gente siempre va a tener una opinión y tú debes de respetar las opiniones siempre y cuando vengan con fundamentos yo no puedo respetar una opinión de alguien que no está creando nada y que solo quiere que tú sigas el camino de él es como yo decía a ver güey este gato tiene este estilo de vida y es el que se está burlando de mí me interesa este estilo de vida no entonces qué chingado me afecta sigo mi camino estoy buscando algo diferente y eso siempre lo he compartido con J-Rig con Razor con Opium con el Davo con el Secán o sea cuánto hate no recibió Secán cuando era esta vida me encanta o la primera la niña fresa el Davo no que canta puras de amor güey el Davo es el Davo ya para siempre hay un chingo de ejemplos que te podría poner pero a eso me refiero al Nata le tocó ser de la generación del internet del cyber hate nosotros estábamos acostumbrados al hate público al de ibas a un show y que no sé tengo una del Davo que le aventaban en una botella en un show de Rapsus Clay en un parque y en lugar de darle para abajo le dio para arriba todo el mundo hablaba de eso y ahora todo es cyber hate y a eso le tocó al Nata Nata aguantó machín machín se aferró se cayó cada vez mejoró su música y ahora está chingón que los nuevos salgan y digan si yo soy más hypeado ahorita pero este vato es el uno el que empezó este pedo y así pasa con todo las disqueras independientes ahora yo no conozco a alguien que se anima a decir que Rich Vagos fue un proyecto que fracasó o que fue un proyecto que se quedó a medias porque todos mejoraron su calidad de vida sus fanbase sus números su música la calidad de donde graban todo eso cuenta y creo que si tú no dejas que te afecte personalmente estás bien pero si tú te vas a la casa pensando oh ese güey dice eso de mí o me criticaron por esto ahí puede probablemente que te tumben el rollo y te gane la opinión pública a tu opinión personal vamos a despedir esto y no es un hasta pronto es un hasta en un ratito porque le vamos a ir a la rodada vamos a la rodada a correr el mustang y recuerden amigos tomen agua comen frutas y verduras y no le hagan caso a esos pendejos espera a ver me pase la cámara el fotógrafo te tengo una última pregunta ya para despedir esto algo que se ha hecho bien viral últimamente me imagino ya sabes de qué te estoy hablando platícanos qué rollo con Rich Vagos y Home Run ah partidito oficial todo bien con la Home Run que reinen los Rich Vagos y la Home Run y pues nada todo bien con el alemán bendiciones a todo su proyecto a su éxito les daremos información del partido y el partido lo que sí puedo decir es que es con causa lo de la entrada donde sea el partido el stream y todo eso lo donaremos a una fundación con causa que estamos por definir Ciudad de México Ciudad de México oye o sea ni siquiera quiero hacer una polémica tú sabes qué rollo con las preguntas que hacemos pero cómo ves esta parte de que en su momento tienen canciones buenísimas que los dos raperos más grandes de México de los dos raperos más grandes de México que en su momento puede decirse que vinieron de una misma generación cómo es nuevamente unirse sentir esa vibra es chingón porque fuera de Jerem X y alemán de mi opinión personal creo que Gerardo y el Eric pues compartíamos ideales de morros y pues bueno él levantó su gente yo me encargo de levantar la mía y ahora es muy es muy lindo y muy bueno ver brillar a todos desde cualquier ángulo que lo puedas ver o sea todos tienen logros que parecían inalcanzables cuando empezamos en esto y eso lo voy a aplaudir siempre ok esperemos esperemos en un futuro ahí en ese estudio o en Ciudad de México tenerte a ti y a alemán sentados estaría muy chingón en algún estudio en algún estudio carnal pues nos vamos quiero agradecer aquí a mi compa Durán y si no querían salir pero a la gente de Sony también al Jorge acá a todos los compiris y pues bueno mandan vámonos a la roda chao oigan mandan pues aquí estamos con mi carnal ¿cómo estás güey? Diego Madreo de carnal ya nos habíamos visto en Stush o sea grabamos con Diego ¿tú también grabaste? yo no grabé con Diego todos grabamos con Diego en donde yo grababa menos yo no y yo les había dicho güey me gusta el spot del Diego es que está ocupada y no nos hablamos si no te lo haya pedido pero ahora sí ahora sí te lo quería plagiar la gente no se iba a dar cuenta iban a decir ah es ¿te parece? no traigo urra no traigo urra y se quitó la barba oye ¿a qué veniste perro? a platicar con el ¿grabaste contenido con Jera? con Diego salió esperemos yo esté arriba ok salieron unas cositas ahí interesantes inéditas inéditas Jera no me puedo ir sin el disco firmado ya dos seguidos o el tercero hola ahí estamos por Rich Vavos lo volvemos a hacer a huevo aquí estamos aquí en la rodadita el encargado el encargado de dejar esta chulada línea ahí se nace mira nomás hey Jera ¿qué le tienes que decir a esa gente que va a llegar tarde al trabajo? lo siento pero Mustang 6.5 salió a la calle tratamos de hacerlo el fin de semana para no afectar a nadie va de corazón puro Mustang 6.5 Rich Vavos hey ¿qué se viene? ¿qué se va a hacer ahorita? platícanos rodar rodar disfrutar en la noche tal vez festejar saludos no cuál tal vez se tiene que hacer estamos contentos porque entre Mustang no puedo estar ¿tú traes este? no no soy copiloto hoy me toca ser copiloto y está bien porque hace calor que unas chelas sí claro no y de todo tenemos tenemos Shelby tenemos un clásico que obviamente un 65 exacto que ya dio lata pero no fue tanto el coche sino fue el piloto ¿qué puede ser Jera? exacto hey ¿crees que como copiloto tengas más responsabilidad aún más que el piloto casi casi? sí pero yo no soy una buena referencia porque yo incito al mal ahorita le dije porque hiciera donas en la Minerva que eche desmadre que retala el Corvette o sea sí pero yo no ya estamos tranquilos estamos viendo a ver a ver aquí el Jorge viene bien asustado porque venimos pisteando chicos no lo tienen que hacer pero allá viene el tránsito no lo tienen que hacer ay pendejo me caí de loco wey no lo tiene no lo tiene a la mierda wey te son como imbécil wey no mames te mamaste wey no mames ay pendejo wey arrasado hey son como las 4 de la tarde y la verdadera fiesta empieza como hasta las 7 ¿son las 4? yo creo o menos o menos o menos como las 6 venga esperas va a ser la 1 wey si no venimos con Dios nunca nos habíamos traído al Dani ni al Dic hay un blog no el Dic ya viene bien paletas allá atrás viene crudo viene crudo viene crudo viene crudo hey que ayer hubo una inauguración de un bar no quiero decir el nombre porque no nos han puro Cheva puro Cheva no nos invitaron así que puro Cervecería 21 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 puro Cheva gracias a Tlacomolco de Zúñiga Cheva Chedragui Tlacomolco este ya 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 mi Danisito viene bien ilusionado sí si y el Julio estamos en búsqueda del Julio el vlog es nuestro ya es nuestro blog el vlog es nuestro ya no te juro ay como cuando vengas tu celular ya ay yo no estaba una playerona Ya tenemos pijama nueva No te creas, no te creas Y ¿Qué se ve por acá? Hola, Javi Nunca se ve La temática vintage Un shout out a toda la banda de Sony Que nos invitó a este evento También a los Rich Vagos Que siempre andan al tiro Y pues nada, vamos a disfrutar de la fiesta Ahorita tengo que ir al baño Porque ya me ando meando Pero vamos a darle banda Espero les esté gustando este vlog No olviden Julio Orozco en todas las redes sociales Jorge Hidalgo en todas las redes sociales Dani también Porque aquí está y los de mi agüita Así que banda Espero les esté gustando Y nos vemos en un ratillo Aquí ando le suscríbete a mis niños Porque ya saben que cuando es negro Es Dani Ah, digo, es pulsera VIP Ah Cancelado Nuevamente, espero les esté gustando el video Espero les esté gustando el vlog Que de hecho tengo un video donde Jera dice eso De que En el vlog que hicimos en 2019 Que hice en 2019 En un concierto de Jera que dice Ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí Sí, aquí, aquí, este Hey, aquí su compa El Cachorro Espero les guste este show Este video Un saludo para mi compa Y que ando de YouTube Prepándose Saludos de parte de Jera Yo Pues nada más les puedo decir Que todo lo que Se propongan Se cumple Pero con esfuerzo La constancia Le gana al talento Conozco Muchísimas personas Muy talentosas Que de repente Por falta de constancia No llegan a donde se merecen O a donde se podrían merecer Y creo que J.Rick Y su servidor Somos el claro ejemplo De trabajar diario Meternos al estudio Hacer música Y hacerla de corazón Porque cuando hacemos la música No pensamos como que Hey wey Hay que meternos al estudio Para que esto sea un hit Viral Y que la gente No, nos metemos al estudio De desahogarnos Hacerlo de corazón Y cuando haces las cosas de corazón Pues este es el resultado ¿No? Entramos un tesoro banda Let's do it ¿Cuántas? ¿Cartón? Un six Agarra un 24 Ok Hace rato no quería salir Pero hoy si te miras guapa Ay gracias Pero ven tú también ¿Qué tal? ¿Cómo ves el evento? ¿Cómo ves mi video? ¿Cómo la pasaste tú? No, yo estoy increíble Va empezando Así que Va empezando A ver cómo terminar Salud Tú tienes que estar tomando una cerveza Vamos llegando Vamos llegando Al rato ¿Quién sabe? O ya no Gracias por hacer posible esto El primero de muchos El primero de muchos Así que Equipo de Sony Gracias No, pero la estrella Mira Nunca he probado la estrella Aquí me refiero En Jalisco Está Estrella es de Jalisco En Ciudad de México ¿Qué tienen? Aparte de las tortas De esta mañana Las tortas de chilaquiles Güey Yo le voy a preparar Su torta al Diego Porque le digo Ay Yo no como chile Nunca dije eso Güey No, pero por si sueles decir Solo como chiquito Ahora chequea Nike ¿En qué momento me cambiaron a mi fotógrafo? ¿Y el Jorge? Papi, este está mejor Este está más guapo Si vienes a Guadalajara Va en virote Y aguado Por favor Primero los invitados Uy Pum Pum ¿Qué pasó? ¿Por qué se la apagó el carro? A ver Porque se ahogó Porque iban muy lento Los carnales de adelante Y tenía dos meses sin moverse Y nosotros adelanta Ay Y si venía de mucho Bueno, se saturó el tráfico Y se ahogó Oye, te tengo una pregunta, carnal Una acción de cada cosa ¿Qué es lo que puede hacer una morra así? Una pura acción Que te enamore así completamente Que acerque Que haga esto O que sea así conmigo No, no sé Pero Arte No, no sé No me refiero a cantar Pintar Crear El arte Me enamora del arte ¿Y ahora qué te desea? Amor al arte Amor al arte Ok Yo había escuchado Que tu mamá te ha dicho Que no te te atoras la cara No, ya es muy tarde Oye, y que te desenamore Que me desenamore Una acción que iba a hacer Eso mata todo el cariño Que le tenía una morra Que me digan Que me digan algo así como ¿Cómo crees esto? Que estás pensando está mal Y luego te des cuenta Que sí era eso ¿Sabes? O como que te desmotive Sí, como que No, no Pues que te digan No, eso que estás reclamando Lo estás mal pensando Y tú digas Ah, bueno, yo soy lo otro Ah, ok, ok Y que después te des cuenta Que si era por ahí Pues eso te desenamora Y ya te desencariña De las personas Muy bien Muy bien Así que morras No hagan eso Carnal Ya está carnal Ahorita venimos a Barra Vaga El nuevo bar de Jera MX Aquí en Colonia Americana En Guadalajara Para probar Unos drinksitos Ahorita estamos esperando Aquí estamos con toda la bandera George Producciones Ya se la saben Este bar es de ustedes Pueden venir cuando gusten Pueden venir a tomarse un trago A pasar un buen rato Cuídenlo como si fuera su casa Porque es su casa Y ya saben que reine La Barra Vaga por siempre Banda pues como tercer final consecutivo De los vlogs de este canal Terminó en fiesta Que realmente sí o no Jorge Dímelo Terminó en fiesta Las anteriores veces No pudimos No pudimos No pudimos No pudimos hacerles una despedida Ya anda malito Ya anda malito Está bien Se está grabando Lo que se puede Dentro de los términos Banda Les agradezco machín Que les haya gustado el video Y si llegaron a esta parte Del video neta Les agradezco machín No olviden darle like No olviden suscribirse No olviden comentar Que aventura les gustaría hacer Ahorita se han grabado eventos Y todo Pero la idea Con estos vlogs Yo les platiqué Es hacer de todo Visitar lugares Anécdotas Queremos hacer una Expedición Se llama Nocturna Así que también estaría chido Ese tipo de contenido Pero por el momento Les quiero agradecer Por estar aquí el día de hoy No olviden seguirnos En mis redes sociales Que me encuentran Como soy Julio Orozco En todos lados Cambio de cámara A vlog Y pues nada Estamos aquí en la fiesta de Jera Ojalá se vea Porque no me volteó Jorge la pantallita Jorge gracias Por volverme en la pantallita Tres segundos Ahí está Aquí estamos en En la fiesta Creo que ni se ve Pero bueno Banda Quiero agradecerles A todo el equipo Que se fletó hoy Jorge como siempre El DK El Danny Y pues nada Banda Espero les siga gustando Este tipo de contenido Y pues nada Yo soy Julio Orozco Este fue Este fue El tercero Segundo vlog No estoy seguro En qué orden Los vamos a subir El quinto Y salen el 10 Y pues nada Nos vemos En un próximo episodio En un próximo vlog En un próximo podcast Nos vemos Yeah Yeah Uh